La invitación a su presidente, Alejandro Vivas, muchas gracias de ProFranquicias también por tenerme aquí como venezolano, acompañándolos en esta oportunidad. Y bueno, a Gabriel, que no conozco, Graciuso, que creo que es el presidente de la federación a nivel iberoamericano, que los recoge a todos y los acoge a todos, tanto en América Latina como Portugal y España, por lo que tengo entendido. Bueno, yo no sé en qué capacidad puedo serles útil, pero voy a decir algunas cosas y luego estoy a la orden para lo que pueda serles útil. Lo que sí no me cabe la menor duda es que el modelo de negocio de franquicias es algo que está muy cercano a lo que yo pienso, creo, a lo que hago en mi día a día, no solamente por la actividad propiamente dicha empresarial, porque todos son empresarios que apuestan su capital, que creen de alguna manera en un modelo de bienes y servicios para la población, que tratan de hacerlo con excelencia representando a la franquicia que básicamente decidieron invertir en ella. Y de ahí se genera mucho bienestar. Es contundente el movimiento de franquicias que ha tenido nuestra región. También conozco el caso de España y Portugal, pero sin duda alguna aquí en Venezuela fue determinante el cómo ayudó en un momento de crecimiento económico que tuvimos vigoroso en este país la franquicia. También en el territorio yo tengo y nosotros en Empresa Polar tenemos actividades en prácticamente la mayoría de los países de América Latina, exceptuando Brasil, y eso significa que o servimos alguna franquicia o estamos vinculados a través de nuestro modelo de negocios con franquicias, y lo que he visto ahí es que todo empresario que está vinculado a la franquicia no solamente genera empleo, sino luego se convierte en un ente transformador de bienestar y prosperidad dentro de la localidad, el país y actividad que está realizando. Nosotros, tengo la fortuna de estar en los dos lados, primero sirviendo a la franquicia y por otro lado también como franquiciado de una red de franquicias que tiene Polar. Muy poca gente quizá lo sabe, pero nuestro modelo de negocio migró de forma muy exitosa hacia una red de franquiciados de más de 1.100 franquiciados. En un momento dado llegamos a ser casi 1.600. Lamentablemente en desescalamiento que ha tenido el país en Venezuela, en nuestra actividad económica y la reducción del PIB y la pela económica que tiene este país por un modelo fracasado nos ha llevado de alguna manera a tener que acoplarnos a esa dura realidad que es que la economía se nos ha achicado y hemos vuelto a niveles de per cápita en los años 40. Habiendo dicho eso, gracias al modelo de franquicia, es que realmente la empresa ha salido fortalecida en estas épocas de adversidad. Porque esos franquiciados que tenemos nosotros no solamente tienen los valores y principios que nosotros representamos, sino que es un aliado comercial que entiende la actividad empresarial y la asume como tal. El tener, digamos, la responsabilidad de emprender y de ser empresarios que da el modelo de franquicia hace que, bueno, que haya que pagar nómina, haya que de alguna manera comprar y para estar en la cadena de valor, cualquiera sea la franquicia, comprar materias primas, servir al cliente, bueno, todo lo que ustedes saben y que no los voy a aburrir. Y eso permite entonces que haya un crecimiento inclusive en capacidades y habilidades que en el caso nuestro hemos visto y me siento muy orgulloso de todos esos compañeros que los conozco a todos en nuestra franquicia que de alguna manera llevan el portafolio de productos nuestros de forma exitosa hacia los clientes finales. Y al mismo tiempo, algo que también menciono, por lo menos en el caso nuestro sí o sí, sé que muchos de ustedes, porque los conozco algunos en los distintos modelos de franquicia que tienen, se convierten en actores importantes de compromiso social también. Yo también tengo que decir que en la medida que se consolida ese modelo de negocio, que hay utilidades en la franquicia, luego se convierten en actores también que tienen un alto impacto hacia la sociedad a través de la responsabilidad social y programas de responsabilidad social que los he visto y donde ellos se suman, por lo menos en el caso nuestro, el portafolio que tenemos en Fundación Empresas Polar y de ahí, digamos, ellos llevan a sus comunidades a las cuales atienden a su área de franquicia, llevan modelos, digamos, de compromiso y responsabilidad social que tienen un altísimo impacto. Entonces eso es algo que también en la cadena del crecimiento del franquiciado tiene, que es que atiende su inversión, busca el retorno de su capital, emplea gente, crea valores, crea principios y al mismo tiempo, inmediatamente que logre esa escalera de bienestar, también dice, oye, a mí me está yendo bien, cómo impacto en la sociedad y en la comunidad en la cual estoy trabajando. Yo los invito a los que quizá les falte ese pedazo de la escalera, que abracen ese modelo, porque de verdad, verdad, que la licencia para operar que nos dan nuestras comunidades y en particular en la región de América Latina, también pasa en algunos lugares, también en Portugal y España. Hay localidades, hay áreas donde efectivamente tenemos poblaciones con altísimas vulnerabilidades y si nosotros nos ven, no responsables, porque la palabra responsable yo puedo pararme todos los días, hablarme a los dientes, ya me echamos al colegio y ser responsable, pero no estoy comprometido con nada. El estar comprometido con algo hace la diferencia y la población se da cuenta, esa gente lo agradece. Además de estar haciendo el bien, la población va a crear un vínculo con esa franquicia tremendamente poderoso. Nosotros lo hemos visto, también lo he visto, digamos, con las franquicias que tenemos en el lado jefe, que es una categoría que ha sufrido mucho, porque el poder adquisitivo no puede comprar helado aquí en Venezuela. Entonces, una empresa que tiene 95 años y que tiene un modelo de franquicias, también en alguna de sus áreas, es realmente doloroso ver cómo los costos y el desescalamiento de ese mercado hace efectivamente que, bueno, pocos compatriotas puedan adquirir un helado. Y es inevitable, los que estamos en la actividad económica, tenemos que de alguna forma reponer costos. A todos nos gustaría hacer lo más eficiente posible y vender lo más barato posible, teniendo, digamos, un margen de utilidad. Ese es el desiderato, eso es lo que todos perseguimos. Y eso es lo que permite una economía de mercado, eso es lo que permite una economía competitiva, que no tenemos aquí en Venezuela y que efectivamente, luego de muchos años de regulaciones, controles y persecuciones, además expropiaciones, etcétera, expoliaciones, todo, lamentablemente, ahora sí, digamos, pareciera que están buscando la manera de que ese sea el modelo, pero para eso hay que tener una convicción absoluta hacia abrazar una economía de mercado donde hayan reglas claras y los inversionistas como ustedes, las franquicias como ustedes y como cualquier empresario, tengan las reglas de juego claramente definidas. Y de ahí, digamos, bueno, ojalá ese crecimiento de forma integral para todos. Bueno, yo soy optimista de que yo siempre veo el vaso medio lleno, nunca lo veo medio vacío y tengo mucha esperanza, mucha esperanza de que efectivamente, luego de haber pasado por lo que hemos pasado, esa va a ser la realidad de Venezuela, porque el modelo que tenemos ha sido, si hay un lugar donde todo el mundo pueda ver, ver cómo la intervención a la economía, cómo de alguna forma las regulaciones absolutamente excesivas, cómo de alguna manera el perseguir al empresario, el perseguir la iniciativa, las ideas y el emprendimiento causan destrucción masiva, es Venezuela. Así que, si eso ocurrió, aquí hay un buen laboratorio, lamentablemente, para aprender lo malo, que es necesario, que es necesario, pero también para abrazar lo bueno, porque pasamos por todo, hemos pasado por todo. Y aquí hay muchos de ustedes que los admiro enormemente porque han seguido firmes, de pie, invirtiendo, creyendo y llevando adelante, digamos, un modelo de franquicia que sin duda alguna genera bienestar y prosperidad. No hay duda de que los ciudadanos y los compatriotas y amigos, vecinos y colegas de todos estos países de América Latina y también España y Portugal, y mucho más después de esta pandemia terrible que le ha tocado y nos ha tocado a todos vivir en el mundo, no me cabe la menor duda de que la empresa privada es la vía, es la vía de solución a muchas de estas cosas. El Estado, de alguna forma, puede hacer mucho y debe concentrarse en salud, en educación, en infraestructura, en todos los servicios públicos. Bueno, nosotros tenemos 25 COVID aquí, tenemos el COVID-19 y del 1 al 19 no hay agua, no hay luz, no hay, ¿no? Tenemos otros COVID, terrible. Este, pero de alguna manera, aquí seguimos. Entonces, los que somos empresarios, buscamos la manera de ingeniarnos para seguir, para continuar, para seguir invirtiendo nuestro capital y más gente honesta, trabajadora, no el capital del otro, porque por ahí arranca todo. El que es empresario arriesga su capital, no el del otro. Si me va bien, es mío. Si me va mal, es el que me lo dio. Eso no funciona. Ese es un fracasado. Entonces, y en algún momento la culera se lo come. Entonces, yo estoy convencido de que si hay algo que ustedes representan, y me siento sumamente identificado con toda persona empresaria que veo, es que efectivamente están metidos e insertados en el mundo de la actividad privada, en el mundo de las ideas, en el mundo de la innovación, en el mundo de la eficiencia y la productividad, y la competitividad. El que es bueno y maneja esos conceptos de forma profesional, atiende a su gente de forma integral, le da movilidad social a sus trabajadores, así sean dos en una franquicia, así sean tres, si nos ocupamos de ello de forma correcta, de compromiso, inmediatamente se crea un círculo virtuoso que genera mucho bienestar. Y el que es chiquito va mediano, el que tiene cinco establecimientos de franquicias, una franquicia quiere aspirar a diez, y el de diez cincuenta, el de cincuenta a cien, y luego tiene otros países, y así sucesivamente. Esa es la escalera de la vida. Todo el mundo quiere aspirar a más. Nadie quiere, y eso es malo, porque el que tenga ese modelo, bueno, va a salir raspado. El que envidia, no avanza. Nunca. Y lo otro es la actitud. Lo otro es la actitud en la vida. O sea, el factor multiplicador de todo en la vida es la actitud. Pueden estar pasando las cosas malas como nos ha pasado, pero si tenemos una actitud correcta, yo prefiero el optimismo que el pesimismo. Prefiero aspirar que envidiar. Prefiero ser alegre que estar triste. Y hemos pasado por todo. Hemos pasado por todo. Todos nosotros, todos ustedes, hemos tenido momentos buenos, momentos malos, dolores, sufrimientos. En esta pandemia, seres queridos que hemos perdido. Yo tengo gente muy cercana a mí que ha fallecido en esta pandemia. Es una realidad. Pero ¿cuál es mi alternativa? Digamos, paralizarme, meterme en lo negativo. No, esa es la vida. Y nosotros no escogemos lo que nos toca. Nosotros nos toca lo que nos toca y uno lidia con lo que le toca. Uno lidia con lo que le toca. Uno no está, digamos, diciendo, bueno, esta barajita sí, esta barajita no. Esta barajita sí. Uno lo puede hacer en algunas cosas en la vida. En algunas cosas. Pero en lo que es la realidad de lo que nos toca, digamos, desenvolvernos, le toca lo que le toca a uno lidia con eso. Entonces, yo la verdad es que me siento sumamente entusiasmado de ver personas como ustedes, de ver que este congreso se realiza aquí en Venezuela, aunque sea virtual. Ojalá pronto sea Venezuela sede de esta federación de franquicias iberoamericanas. Sede, pero que nos veamos todos, porque significa que el país efectivamente está abrazando una prosperidad asociada al emprendimiento, a las ideas y a la libre iniciativa que tanto hace falta, tanto hace falta, digamos, en nuestra región y en particular aquí en Venezuela. Sé que estuvieron con ustedes grandes amigos, Ricardo, Felipe, Adán, del mundo gremialista y empresario también. A ellos mis respetos, mis saludos. Y bueno, no quiero ser fastidioso. No sé cuánto tiempo tenía tampoco. No sé si es suficiente lo que dije. Es aburrido, es útil o no, pero no importa. En todo caso, lo que sí les puedo decir es que viva el libre emprendimiento, la libre iniciativa, el capital a riesgo, la competitividad, la productividad, la excelencia y en particular el compromiso que tenemos los empresarios de hacer nuestra actividad una actividad noble, un trabajo honesto, decidido, que genere bienestar para todos, para todos. Porque ese es el desiderato de un empresario, de un franquiciado, efectivamente tener una rentabilidad que le permita una mejor vida a él y a su familia y al mismo tiempo que le permite una mejor vida a sus trabajadores y a sus clientes y a la comunidad en la cual operamos. Entonces, nada, como dije, tengo el modelo de franquicia muy cercano por los más de 1.100 franquiciados que tenemos y que manejamos en este país. Tengo muchos clientes franquicia muy queridos, admirados, que realmente hacen la diferencia en el portafolio de productos que representamos y al mismo tiempo en varios países de América Latina. Y, bueno, a todos ustedes también, amigos muchos, otros no los conozco personalmente, pero sí las franquicias que ustedes representan. Mis saludos, mi respeto y gracias por darle el chance a Venezuela de estar, digamos, también presente en esta oportunidad, siendo sede, porque aunque seamos una sede virtual, bueno, en este momento en Venezuela pocas cosas son sede. Así que gracias a todos y mi saludo y mi respeto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!